La misión de la veeduría distrital, saludando, sobra decir con respeto al señor veedor distrital y también al señor secretario de gobierno, el doctor Miguel Uribe Turbay y a la teleaudiencia que participa hoy de este importantísimo debate. La misión de la veeduría distrital, ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción para el mejoramiento de la gestión pública distrital. Apreciados colegas y ciudadanos, desarrollaré este debate de control político bajo la premisa Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Denunciaré públicamente hoy que la veeduría se aleja de los ciudadanos Y se dedica más a labores de cancillería, mientras, lamentablemente, despilfarra los impuestos de los ciudadanos Antes de continuar, aclaro que no desconozco los múltiples títulos y destacada experiencia que Jaime Torres Melo ha cultivado a lo largo de su carrera académica como asesor, consultor e investigador En esta perspectiva, analizaremos con base en los hechos Si este funcionario de la veeduría ha demostrado cumplir con las cualidades Para ser la cabeza de la entidad de control preventivo del distrito O está en el campo equivocado Porque quizás su talento debe estar dando fruto en la academia Y no en el campo de la aplicación de la política social Distinguidos colegas, pero lo que cuestionaré Es Si el desempeño del señor veedur Es coherente con su obligación de dirigir El ente llamado a motivar la moral pública O si por el contrario Le falta autoridad moral Por cuanto su gestión Ha gastado desproporcionadamente Y sin conexión con su misionalidad En arriendos En viáticos Y en otros asuntos Que por tiempo no trataré en este debate Solo los dos primeros Señor Secretario de Gobierno Por ser a mi modo de ver Los más relevantes En primer lugar Señor Presidente La veeduría distrital Se aleja De los ciudadanos La veeduría Señoras y señores A diferencia de la personería Y la contraloría Tiene una función social Directa Está bajo el entendido De que el énfasis No es Que los ciudadanos Deban acercarse a ella Para tramitar denuncias Sino que es La veeduría La que sale a terreno Para escuchar Acompañar Y asesorar A la comunidad Para ejercer control social En que Como dice su misión Visión Y funciones En la promoción Efectiva Del cuidado De lo público En el seguimiento Y exigencia A la administración Para la toma De mejores decisiones Que afecten A las comunidades Con base En argumentos Técnicos En garantizar La transparencia De los procesos Y en el control Preventivo No obstante Esa obligación Funcional Del ejercicio Social Cercana Al ciudadano Se convirtió En acciones Rutinarias Que en nada Movilizan A la ciudadanía Para empoderarla Y darle fuerza La fuerza Que le corresponde La veeduría Amables televidentes Señor presidente Señor veedor Distrita La veeduría No es otra Contraloría Ni otra Personería Debemos entenderla Como la entidad Del distrito Que con una Burocracia Que cuesta Más de Dieciséis mil Millones Al año Del presupuesto Público Debería demostrar Que ha avanzado En el fortalecimiento De las comunidades Vigilantes Socialmente Pero el elegido Del alcalde Enrique Peñalosa Para esta enorme Responsabilidad No da Evidencia De autonomía Principio Fundamental Para que la gente Del común Le haga Veeduría Ciudadana Real A la administración Capitalina Distinguidos Colegas La veeduría Se aleja De los ciudadanos Porque además Ahora Para acceder A esta entidad Hay que pasar Por fuertes Filtros De seguridad En el elegante Modernísimo Sofisticado Lujoso Y costoso Edificio El elemento En una de las zonas De mayor desarrollo De Bogotá Si los ciudadanos Quieren buscar Apoyo en la veeduría Primero Van a tener que requerir Un carnet Electrónico Aunque no podrán Eludir El escrutinio De una Celaduría Privada Y segundo Para que sus Iniciativas De denuncia Seguimiento Y verificación Ciudadana Sean atendidas Y puestas En marcha En marcha Deben coincidir Con aquello Que no afecten La imagen De la llamada Bogotá Mejor para todos Porque como dije El veedor Es un ungido Del alcalde mayor De Bogotá Es una ficha Del señor Alcalde Distinguidos Colegas A propósito Aquí el fallo mayor Es del sistema Se inventó Una veeduría Que sirve Para vigilar La moralidad De la administración Pública A través del apoyo Directo De los ciudadanos Cuya cabeza Es nombrada Por el alcalde De torno Algo así como Yo te nombro Tú no me Vigilas Yo te abrazo Tú me Consientes Yo te apapacho Tú me Apapachas Ese es El mismo Esquema Corruptor Que se presenta Con los Nombramientos De los miembros De las altas Cortes Por parte De las fuerzas Políticas Y que ha Producido Esperpentos Como el Cartel De la Toga Que hoy Todos Lamentamos En Colombia Por eso Las veedurías O las Transformamos O las Acabamos Distinguidos Colegas Retomando No pienso Alargar La denuncia Sobre el Despilfarro Del distrito En arriendos Sobre esta Tendencia Que privilegia El lujo Sobre la Austeridad A la que Ya me referí En un reciente Debate Y a propósito De la cual Elevé Ante la Procuraduría Y la Contraloría Solicitud De investigación Denuncié Denuncié Como desde el Año 2012 2013 A la fecha La Alcaldía Mayor De Bogotá Ha despilfarrado Más de Cien mil Millones De pesos En arriendos He denunciado También Señor Secretario De gobierno Con fundamento En la realidad Documental Para no faltar A la verdad Que en el año 2018 La Alcaldía Mayor De Bogotá Del doctor Enrique Peñalosa Despilfarrará En arriendos Más de Cien mil Millones De pesos Del erario Por eso Es imperativo Denunciar Que la Veeduría Pasó de Gastar En 2013 Oigan bien Estimados Colegas Amables Televidentes Tomen Atenta Nota Es imperativo Denunciar Que la Veeduría Distrita Pasó De gastar En 2013 445 Millones De pesos En arriendos A pagar En 2018 Doctor Jeffer Vega Mil 829 Millones De pesos No Hay Derecho No Hay Derecho Señor Señor Veedor Me da Pena Con Usted Pero No Hay Derecho Un aumento De más Del 400 Por Ciento Veamos La tabla Del despilfarro En Cánones De Arrendamiento De esta Entidad Que usted Dirige Señor Veedor En 2013 Un total De 445 Millones De pesos Anuales En 2014 Trescientos Tres Millones De pesos En 2015 494 Millones De pesos En 2016 517 Millones De pesos En 2017 1466 Millones De pesos Y en 2018 1829 Millones De pesos Esto es la locura Esto es la locura Para esto Pagamos Impuestos Los bogotanos En esto Se invierte El dinero Que los capitalinos Juiciosamente Pagamos En nuestros Impuestos Puntualmente Pues no hay Derecho Ahora Pasemos Al segundo Tema Distinguidos Colegas Señor Presidente El Veedor Vale la pena Preguntar Veedor O el Canciller Viajero De Enrique Peñalosa Eso hay que aclarar La doctora María Fernanda Veedor O canciller Viajero De Peñalosa Ocupar Ocupar Un cargo Que exige Estar En Bogotá Y muy cerca De las comunidades Para empoderarlas Y darles herramientas De control Previo Seguimiento Y verificación No requiere Señor Veedor Usar Señor Secretario De Gobierno El dinero De los Impuestos Para subvencionar Los viajes Del veedor Fuera del País El Señor Veedor Distrital Viaja Más De lo Que conviene Por eso Mi punto Es bien Claro Señores De los Organismos De control Veedor En Bogotá O canciller De Peñalosa A nivel Internacional Ahora Supongamos Que puede haber Una excepción Por ejemplo Que el veedor Una vez Agotada La instancia Interna Viaje A San José De Costa Rica Para denunciar Injusticias E inconformidades Cometidas Por la Administración Distrital Eso Señor Veedor Si ameritaría Usar El dinero De los Contribuyentes Para comprar Tiquetes Aéreos O para pagar La manutención Y estadía Suya En ese País E incluso Que se le pagara Su sueldo Como si estuviera Desempeñando Las funciones Propias De la entidad Sin embargo Yo pregunto Y a que Apreciaría Tanto Que el señor Secretario De gobierno Tuviera La bondad De atenderme Y que Mi muy Querido Colega El doctor Mi querido Mi querido Colega Señor secretario Registre Concejal Con vos Señor Presidente Me invito A registrar A la Honorable Concejal María Clara Námez Ramírez Y por vos A la Honorable Concejal Venus Albeiro Silva Gómez Secretario Presente Han sido Registrados Señor Presidente Continúo Entonces Con su venia Señor Presidente Sin embargo Pregunto Señor Veedor Y voy a Preguntarle A usted Mirándole A los ojos Y sin que Me tiemble La voz E invoco En calidad De testigo Al señor Secretario De gobierno El doctor Miguel Uribe Turbay Le pregunto Señor Veedor Mirándolo A los ojos En nombre De los Bogotanos Que Orgullosamente Represento ¿A qué Viaja El señor Veedor A Islas Canarias Y a Madrid España ¿A qué Viaja El señor Veedor A Estados Unidos A Canadá Y a Otros Lugares ¿A hacer Alianza Para Qué Hacer Intercambios De Qué Tipo Ojo Con Los Viáticos Del Presupuesto En Millones Señores De Los Organismos De Control 2012 Cero Viáticos 2013 12 Millones 2014 12 Millones 2015 6 Millones 2016 6 Millones 2017 20 20 Millones 2018 21 Millones Estoy seguro Señor Veedor Que Desde las Islas Canarias No se Puede hacer Nada Para empoderar A las Comunidades De Bogotá Aunque sean Muy lindas Las Islas Canarias Tiene Tiene usted Buen gusto En términos De turismo Porque un Hombre como usted Señor Veedor Doctor Torres No requiere ir A aprender O aumentar Conocimiento Para cumplir Con la Misionalidad De la Entidad Que usted Dirige Usted Señor Veedor Evidentemente Por su Hoja De vida Debo Reconocer Públicamente Que está Más Preparado Que el Cumis Ahora Aplique No es Hora De hacer Intercambios De experiencias Con el Dinero De los Bogotanos No Señor Veedor Me da Mucha Pena Con usted Al turismo Con lo De su Bolsillo No con Lo del Bolsillo De los Bogotanos Además Estamos En una Ciudad Con alto Riesgo De Corrupción Por eso Es el Momento De que La Ciudadanía Se Empodere Para Vigilar Incidir En las Decisiones Y Exigir A las Administraciones Que actúen Conforme a la Ley Señor Vendedor Ese es Su Papel No es Otro Su Papel Yo creo Que el Alcalde Peñalosa Se Equivocó Óiganme Bien Queridos Colegas Yo creo Que el Alcalde Peñalosa Se Equivocó También En este Tema De Nombrar Al Señor Jaime Augusto Torres Melo Como Veedor Debió Nombrarlo Como Director Distrital De Relaciones Internacionales De la Secretaría General Para que pudiera Asistir A importantes Eventos Internacionales En Islas Canarias Para Intercambio De Experiencias Congresos Académicos En Norteamérica Celebrar Alianzas En Canadá Y Acuerdos Con Ciudades Extranjeras Y Otros Estados Del Mundo Conforme Al Decreto 163 De 2018 El Vendedor Viajero El Vendedor Viajero Si así como lo estoy diciendo En tono serio Respetuoso Pero Categórico Como dice Celio Nieves Así de claro El Vendedor Viajero Justifica Sus viáticos En que Necesita Participar En Encuentros Con Investigadores Diz Que Para Conocer Señor Secretario De Gobierno Otras Prácticas Y Dar a Conocer Las Suyas En Cuanto A La Transparencia E Innovación De La Gestión Pública Como Lo Pueden Certificar Los Entes De Control Si Quisieran En El Decreto 400 Del 23 De Septiembre De 2016 No Deben Nombrarse Personas Para Eso Si Esa Esa Justificación Suya Señor Vendedor Vaya A La Academia Ese Es el Campo Correcto Para Esa Actividad No Señor Vendedor Su cargo No Da Para Esos Menesteres Esa No Es Su Función Señor Vendedor Distinguidos Colegas Señor Secretario De Gobierno Señor Presidente En 2012 No Hubo Gastos En Viáticos Y Para Esta Vigencia Son 21 Millones De Pesos Para Viaticar Y Viaticar Y Viaticar No Hay Derecho Señor Vendedor No Hay Derecho Señor Vendedor No Hay Derecho Señor Vendedor Busque Alguien Que Lo Nombre En La Cancillería O En El Ministerio De Comercio Exterior O En Un Consulado O En Una Organización Privada De Investigación Pero No Le Haga Esto A Los Bogotanos Que Lo Que Esperan De Usted Son Más Estrategias Canales Y Herramientas Confiables Cercanas Y Seguras Para Vigilar A La Administración Usted No Está Vigilando A La Administración En Cambio Si Está Viajando Viaticando Y Paseando Por Cuenta De La Administración Y De Los Impuestos De Los Bogotanos En Tercer Lugar Le Pido Que Renuncie Señor Veedor Le Pido Que Renuncie Señor Veedor Si No Me Escuchó Bien Le Pido Que Renuncie Señor Veedor De Que Le Sirve A La Moralidad Pública Un Veedor Viajero Lejano De La Ciudadanía Que No Tiene Problema En Ir De Viaje Subiendo Los Gastos De Viáticos En Esa Entidad Cada Año Y Que Cuando Está En Bogotá Se En Cierra En Su Lujosa Y Ostentosa Y Costosa Torre De Marfil Que Paga En El Edificio El Elemento Aislado De Su Función Social De Empoderar A Las Comunidades Para Que Sean Ellas Las Que Vigilen Definitivamente Con Entra En La Calle 26 En Su Castillo Vigilado Por Guardias De Organizaciones Privadas Por El Que Paga Un Arriendo De Casi Dos Mil Millones De Pesos Al Año Que Insulto Para Bogotá Dos Mil Millones De Pesos Al Año Señor Secretario De Gobierno No Hay Derecho Dos Mil Millones De Pesos Al Año Y Que Parece Responder Más A Las Necesidades Del Alcalde Y No De Los Ciudadanos Porque Percibo Señor Vendedor Que Usted Está Más Interesado En Viajar Y Viajar Y Viajar Para Intercambiar Conocimiento Experiencia E Investigaciones Señor Vendedor ¿Cuál Es Su Aporte Concreto A Bogotá ¿De Que Le Sirve Todo Ello A La Ciudadanía Hábleme De Los Frutos Que Ha Producido Su Particular Estilo Como Veedor De Viajero Internacional Cuál ¿Cuál Es El Aporte Concreto Para Bogotá Señor Veedor Señor Presidente Señor Secretario De Gobierno Prometí Brevedad En Mi Intervención Y Lo Voy A Cumplir Si Usted Señor Veedor No Se Siente Listo Y Prefiere Actuar Como Si Estuviera En La Academia Señor Veedor El Concejal De La Familia Marco Fidel Ramírez El Concejal De Los Cristianos Vocero Del Partido Opción Ciudadana Le Pide Respetuosamente Que Renuncie Yo Sé Señor Veedor Que Usted No Quiere Irse Pero Le Recuerdo Que Tampoco Puede Quedarse No Perjudique Más A Las Comunidades De Bogotá Ni Afecte Como Lo Está Haciendo En Materia Grave Las Funciones Públicas Las Finanzas Públicas El Dinero Público Usted Se Lo Recuerdo Señor Veedor Debe Servir Fundamentalmente A Los Intereses De La Ciudad A Los Intereses De Ocho Millones De Bogotanos Y Declaro Públicamente Hoy En Este Debate A La Teleaudiencia De Bogotá Que Usted En Esa Función Se Está Quedando Corto Vergonzosamente Corto Le Pido Al Señor Secretario De Gobierno Que Habida Cuenta Del Debate Que Con Toda Seriedad Consideración Y Respeto Hoy Estamos Adelantando Tome Las Decisiones Que Corresponde Señor Secretario De Gobierno Este Concejal Tiene De Usted El Más Alto Concepto Y Reconocimiento Por Su Talante Ejecutivo Honrado Y Transparente Pero Es Pero es Mi Deber Decirle Desde Mi Corol Que Siento Como lo Sienten La Mayoría De Mis Colegas Que La Beduría Distrital Es Una Sobrecarga Económica Grabosa Para Los Bogotanos Y Es Una Afrenta En Armonía Con Sus Resultados A Los Ocho Millones De Bogotanos Que Esperamos Que La Beduría Distrital Cumpla Con Su Función La Función Que Pomposamente Declaran De Proveer Con Criterio De Transparencia Un Ojo Avisor Permanente Sobre La Administración Distrital En ese Orden De Ideas Señor Presidente Hasta Aquí Mi Intervención En Este Debate Y Por supuesto Esperando A la Mayor Brevedad Posible Que El Señor Bedur A vida Cuenta De La Información Oficial Que Le He Transmitido Obre De Conformidad En Armonía Con La Dignidad Que Corresponde A Quien Entiende Que Independientemente Del Privilegio De Tan Altísimo Cargo Los Resultados No Ameritan Que Permanezca En El Mismo Señor Presidente Marco Fidel Ramírez El Concejal De La Familia El Concejal De Los Cristianos Está Presente Y Debatiendo Señor Presidente Muchísimas Gracias Adiós